En la pista, el lote número 53, son nueve hembras de levante, nueve hembras de levante que pesaron dos mil trescientos noventa kilos, promediaron a dos sesenta y seis, llegaron de Puerto Boyacá y la base por ellas es de cinco quinientos, cinco quinientos de la base, fueron pesadas a las doce y cuarenta del mediodía, doce y cuarenta del mediodía.